Emerson, voy a dedicarte un tema, a ver si te gusta, lo ponemos ahí para que tengas las tapitas de recuerdo. A ver. Arrastrando las cadenas de mi vida, voy tranqueando paso a paso. Sin saber dónde parar, y un amigo al contemplarme cabizbajo. Preguntó, me siento en nostalgia de amor, eso mismo, respondí lo que tengo. Una mujer se ha burlado, de este doble corazón. No te aflijas, haces mal pensando en eso. Y este amigo, este otro más me encantó. Amor hoy nadie siente, amor es un engaño, y la que diga te amo es por ganar, se hace un cariño amado. Son pocas las que quieren, y no lo aseguramos. Amor hoy nadie siente, amor es un engaño, y la que diga te amo es por ganar, se hace un cariño amado. Son pocas las que quieren, y no lo aseguramos. Cuando yo le sintiamos, quisiera matarla y sin excepción. Emerson, con todo cariño, acá estás.